Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de Derrafactor a través de Radio Callejón Urbano. Recibo un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo contenido, un nuevo podcast, una nueva reseña, un nuevo análisis como este. Con nosotros hoy nada más y nada menos que nuestro hermano J.J.J.J. Mendelssohn. Circuito del Rap Aquí como todos los días ya tú sabes Jay cuando por ejemplo y ese es el tema de este segmento nuestro podcast cuando será el momento en que y tú me dijiste algo bien importante está difícil porque no estamos por lo menos no hay tantas colaboraciones entre los mismos latinoamericanos pero yo me preguntaba cuando será el momento que los artistas de hip hop latino aborden José José en sus colaboraciones con las leyendas del rap americano y cuando hablo de las leyendas del rap americano no necesariamente estoy hablando de un MNM de hablar con Dr. Dre de Snoop no estoy hablando miren por ahí está en latinoamérica ya ha ido varias veces Onix en el contenido anterior Geru de Dame ya incluso miembros del Wu-Tang Clan porque no grabar con un YouGat por ahí anda Ice Cube también que ya hizo ya hizo corrido mexicano o sea exacto pero pero todavía Ice Cube yo por lo menos lo veo como un nombre muy grande aunque se comenta de que se va a estar presentando prontamente o se está haciendo la los acercamientos para llevarlo a Chile pero por ejemplo Geru de Dame ya estuvo hace poco en Chile porque no abordarlo y grabar con él la colaboración de igual manera por ahí Conway de Machine Conway de Machine Smith & Wesson Conway de Machine no había no ha bajado para allá todavía para Latinoamérica Conway de Machine está bueno pero pero se pueden buscar los acercamientos porque ya ya los tiempos no son como hizo un tema con el piripiro y le quedó mejor pero pero por ejemplo yo digo yo digo figuras un poco más legendarias brother por ejemplo tú tienes un Smith & Wesson por ahí dando cantazos tienes a Onyx tienes a Geru de Damage tienes por ahí Premier por ahí va de vez en cuando recientemente estuvo también creo que este DJ Evil D creo que fue que estuvo en 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 Suramérica también o sea oye hay muchísimos raperos de la época la gloriosa del rap que usted puede mire por ahí que se yo pillen un show manden a buscar la KRS 1 y múntenlo en un tema o sea ese tipo de vemos estos raperos obviamente y son dioses para nosotros pero dentro de el hecho de ser dios no me pueden decir a mí que no se puede tratar de concretar una colaboración con ellos porque la hacen se puede en esta época todo se puede todo es posible no se me puede bloquear nadie miren montaron como dice como dice Jay montaron montaron en un corrido o en un tema regional mexicano Ice Cube Snoop se ha montado también en sin número de ocasiones pero obviamente esta gente tienen ese mercado mexicano tiene billetes ahí si hay billetes pero lo han hecho con los raperos mexicanos también ojo o sea el ram mexicano ha puesto su grano en ese aspecto y el latino obviamente necesitamos entiendo yo o por lo menos vernos de tú a tú a la par con un movimiento un poco más cónsono un poco más unido un poco más por decirlo así de unión y yo entiendo que que eso es algo que que quizás nos ha retrasado un poco hay muchos de nuestros raperos que visitan la ciudad de Nueva York y vienen a Estados Unidos Randy Acosta lo ha hecho lo ha hecho obviamente Acapella viene a cada rato ahora viene Tres Coronas pero busquense en leyendas del rap busquense en un racking busquense o sea vamos a tratar o sea no todo es vender el rap o por lo menos los raperos que de alguna manera tienen esa incidencia y son parte del mainstream venderse obviamente solamente o ligarse solamente con la facción por decirlo así de alguna manera del reggaetón o del danzo o del reggae latino de los que tienen la mayor popularidad obviamente que si un Wisin y Yandel que si el otro podemos entrar en ese juego también y podemos salir muy bien como comunidad y como grupo y como cultura del hip hop como raperos latinos sin que se nos tenga obviamente que sentirnos a veces pues de alguna manera rezagados cuando salen por ejemplo los documentales estos que si de Amazon obviamente miren esos documentales son documentales que sencillamente son para vender playlists y para tratar de hacer algo para obviamente fortificar lo que son en ese caso particular lo que son los playlists la música y moverle Amazon Music que de hecho es la plataforma que menos paga a los artistas en streaming Amazon es quien menos paga porque Amazon es obviamente quien menos la gente escucha Amazon Music de las plataformas que todavía como que no la han desarrollado a ese nivel como este Spotify pero de alguna manera nos necesitamos que nuestros artistas por lo menos tengan ese repunte a nivel latino y que refuercen la cultura del rap latino con el rap anglosajón también y lo podemos hacer con un sinnúmero de leyendas que hay hay muchísimos artistas de los 90 que están por ahí como uno dice verdad y sin menospreciar pero que están dando asco o sea cuando yo me refiero a eso no es de manera despectiva sino más bien que miren están haciendo presentaciones y no necesariamente están llenando sitios de 500 y 300 personas y 400 personas en Europa el caso de Deru de Deru de Dami ya es uno o sea so por ahí es que debe de ir la cosa el que no cogió obviamente a Geru de Dami ya para hacer una colaboración en Chile de verdad que coño hubiera sido a lo mejor vienen y sale un tema y me callan la boca pero pero honestamente creo sobre todo que es importante y necesario meritorio para nuestro rap el hecho de que haya esa presencia es hora de que nuestros artistas obviamente no se ya tienen por decirlo de alguna manera unos puntos trazados muy importantes a nivel local y nacional en sus respectivos países sobre todo de los dos bastiones que son Chile y Colombia a nivel latino eso es hora obviamente que a nivel quizás de lo que es pues obviamente esos dos países empujen un poco más ya que son los que tienen la presencia y el ojo de desde hace mucho tiempo sobre todo porque el Rapal Parque siempre ha invitado a muchos de los artistas anglosajones al festival a participar y los han llevado de que tengan esa participación y les digan bueno papá aquí tú estás comiendo y tú estás guisando de aquí vamos a empezar a hacer colaboraciones aquí para que tu música también trascienda y ese ese artista vaya porque si él se está presentando obviamente le va a interesar seguir yendo a la plaza y seguir calentando la plaza así que nada este por ahí tengo a Jay otra vez que como que se me había se me había escocotado Jay Mendelsohn la luz tú sabes ya oye ahora cuidado que te van a quemar ahora ya te quemaron por la cortina ahora va por la luz cuál no es culpa mía como dice Darillán pero pero que tú crees o sea dentro de eso las colaboraciones al igual que como decíamos de los masivos en el otro contenido yo creo que es hora o sea es hora de que comencemos los que hacen eventos no comenzaron de manera fortuita no les cayó de una palma de coco el evento son gente que se jodieron gente que pues obviamente planificaron utilizaron como les dije los recursos que son propuestas yo tengo por ejemplo para el 20 24 si Dios quiere tengo tengo unos planes tengo unos planes pero unos planes de un festival aquí en Estados Unidos entre ciudades vamos a ver si eso se concreta pero pero ya por lo menos tengo cuatro o cinco potenciales auspiciadores sabrosos entre ellos una cadena de hoteles so so eso es está en la de invitar a los artistas obviamente y tener parte del talento local y mover la cosa como es porque imagínate si nos quedamos de brazos cruzados porque somos pobres y estamos abajo de manera de cómo desarrollar y desenvolver un proyecto un evento que tú crees si claro realmente se necesita ese ese tipo de colaboraciones yo lo veo un poco difícil porque ese tipo de colaboraciones no se están viendo ni siquiera a nivel latino hay muy pocas hay muy pocas colaboraciones entre los raperos latinoamericanos hay que ver cómo se maneja eso pero realmente hay mucho acercamiento que se pueden hacer en esta época a través de las redes eso artista que usted mencionó todos tienen correo tienen instagram tienen todo tipo de redes y esos acercamientos se pueden hacer dependiendo del deseo que tenga cada artista por trabajar y por expandir su carrera que eso es lo que más se necesita el hecho de que los raperos quieran levantar su carrera y levantar sus respectivos movimientos de acuerdo al país donde se encuentren díganme allá abajo que creen que opinan regálenos un like compartan pero sobre todas las cosas como siempre le digo masacra ese botón para suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video al nombre de jay que lamentablemente tiene la señal hoy macabra y este servidor low cue bonito día a todos feliz 4 de julio a todos los que están acá en estados unidos que me cuidan que me cuidan de las chineses que me cuidan de las chineses que me cuidan de las chineses